Prensa TV, resumen de noticias, gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El gobernador de la provincia, doctor Eduardo Fellner, se refiere a la inauguración del V Congreso Mundial de Quínoa y II Simposio de Granos Andinos. Una enorme posibilidad para la producción jujeña. La verdad que la participación de distintos países, de distintos productores, de personal calificado técnico, de científicos, de investigadores, de productores, sabemos de las posibilidades que tiene la producción de quínoa, pero debemos organizarnos mejor, tomar conocimiento y experiencia de otras regiones, de otros países vecinos que están comercializando la quínoa en el mundo y que le genera desarrollo económico y distintas posibilidades a sus comunidades. Saber tratar este producto en todos sus aspectos. Esto en determinados ámbitos de conocimiento se va a publicitar en el mundo entero porque hay una necesidad de quínoa en el mundo entero. Lo estamos produciendo con las otras provincias de la región y la presencia del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, una vez más en Jujuy, nos ayuda y nos impulsa a trabajar en este sentido. No solamente, como decía el Ministro, hemos firmado convenios y hay financiamiento asegurado, hay presencia de técnicos en forma permanente en toda la provincia y en todas las regiones de la provincia, sino de poder escuchar a los productores, de poder escuchar sus requerimientos, esta posibilidad de estar mano a mano con los productores, de haber escuchado a productores de distintas regiones, de distintas cooperativas, y con toda seguridad viene la respuesta muy rápidamente. El Ministro es muy abierto a ese tipo de diálogo, le ha dado a productores nuestros que tienen necesidades, quieren explicar sus proyectos, sus teléfonos, y yo estoy seguro que los va a recibir, los va a atender como lo ha hecho siempre, y esto posibilita un trabajo en conjunto. Dirección Provincial de Prensa y Difusión